jajaja What's up, what's asocianos, ¿cómo están? Espero que muy bien, en el día de hoy estrenaremos una nueva sección para este canal que nadie ve esta sección se llama y no ¿Vamos a empezar? Veamos no puede ser but you're so far away starving for you ¡No! Ya Si les gustó va a haber más Si tiene reproducciones altas va a haber más Si quieres más eres mi Dices que darle thumbs up coméntale, suscríbete Bueno, eso no es necesario Con que hagas thumbs up o comentes ¡Ay! ¡Eres mi! Mi, no sé Pollo dorado porque eres mi sabor soñado Aunque comentes una cosa así así a lo creativo Yo lo publico en el segundo video si es que va a haber Y esto Nos vemos Oceanos Pueden ir en paz Bye ¡Ojo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!